La familia hispana enfrentó por partida doble la enfermedad de sus gemelas. Ellas necesitaban un trasplante para reemplazar sus pulmones y gracias a unos donantes recibieron esa doble oportunidad. Así que vamos con Mariana Albornoz que nos cuenta más sobre esta historia tan bonita e impactante. Así es, ambas hermanitas tuvieron una segunda oportunidad de vida, pero según la familia la espera fue una lenta agonía y cuando aparecieron los órganos los invadió el miedo por lo delicada que era la operación. Ahora gritan a todo pulmón, se divierten y demuestran todo su amor de hermanas gracias a los órganos que les donaron a ambas cuando sus vidas peligraban. Yo tuve miedo cuando hablaron de trasplante y todas las medicinas y todo lo que va a pasar después. Sofía tenía siete años cuando comenzó a tener dificultad para respirar. Hasta dependía de una silla de ruedas ya que ni siquiera podía caminar. La añadieron a una lista de espera para recibir un trasplante de pulmones. Eso fue lo más difícil, cuando teníamos como 11 meses y no escuchábamos nada y ella se iba deteriorando más, entonces necesitaba más oxígeno para respirar. Cuando esta madre salvadoreña y padre costarricense vivían esta agonía, ocurrió algo peor. Estefanía, la hermana gemela de Sofía, tuvo el mismo diagnóstico y también necesitaba un trasplante. Luego de tanta espera en el 2016 apareció el primer órgano y al año siguiente otro donante. Lágrimas, tanto de ella como yo y también uno otra vez, la otra familia que perdió al ser querido. Por eso mismo a uno le da felicidad y una congoja. Las niñas están agradecidas que donantes les hayan dado sus pulmones. Quiero conocer a la familia del donante y decirle gracias, muchas gracias por mi segunda vida. Me siento bien que yo puedo correr y jugar con mis amigas y mi hermana y mi familia. Sin embargo, los padres señalan que aún deben tener cuidado con la salud de las niñas, ya que la lucha del cuerpo contra el rechazo del órgano es un proceso continuo. Y para estas gemelas, así como la mayoría de las personas con trasplante de pulmón, la calidad de vida ha mejorado con mayor resistencia para realizar sus actividades. En Nueva York, Marian Albornoz, Telemundo, regreso al estudio.